...cuenta, porque es crisis sanitaria, pero crisis económica, el tema de la hostelería. Cuando dicen, es que además han muerto, es claro, pero fue la primera ola. Pero luego se ha estabilizado, ha habido problemas en todos lados. Pero coño, que es que, perdón, en Cataluña han estado 40 días cerrados, que son miles de familias que están jorobadas. Los ejemplos que ha puesto, las farmacias, las mascarillas, las han machacado con todo. Y ahora, por ejemplo, en el Zendala y en la rueda de prensa que ha dado, ha dicho, le han preguntado por lo que dice el gobierno, el 70% va a estar vacunado en primavera. Y fíjate ella, que está asesorada, que ha dicho, bueno, cuidadito, por eso, porque a lo mejor llegan, a lo mejor no, lo que sí que ha dicho, que a pesar de que el señor vicepresidente este que no saluda ni aplaude, que dice que, acordaros, que dijo que va a dar 300 millones, porque él como coordinador que tenía que serlo, para residencias, no se sabe de dónde han llegado esos millones, y ella ha dicho y ya que ya han vacunado al 98% de los mayores residentes de Madrid, al 80% de los profesionales de los centros sanitarios, y en los próximos días va a citar a 130.000 personas. Como bien se ha dicho ahora, es una situación nueva, es una pandemia que muta. Entonces, haber hecho el Zendal, que yo he estado ahí, insisto, y la mitad de lo que se publica es mentira, porque ni hay mo, ni hay falta de higiene que te puedes contagiar, ya lo dije en un programa, lo que he visto ahí, y cómo han evitado que pases con la neumonía y con el bicho, ni en tu barte, ni a UCI, porque están ahí encima tuyo. Entonces, dejemos ya de criticar, dejemos de decir tonterías, has gastado no sé cuántos millones, aunque haya sido 100 millones, y aquí los ingenieros de todo hubiesen conseguido 50. Pero si te vas a gastar 50 en un estudio de 4 jornadas a la semana para trabajar, cuando estás pidiendo dinero a la Unión Europea, pero estamos, es que es tan cantidad de tonterías lo que se están diciendo, que es que llega un momento que te enfadas, primero, que nadie me diga lo que yo no he visto en el Zendal, que es tan cantidad de tonterías lo que se están diciendo,